Mira, libre, ya dijiste, libre de expresión, pero no la toques a ella ni me toques a mí. A mí me tocaste, ma. A mí me tocaste. A mí me tocaste. ¿Sabes que con solo eso yo te puedo demandar? Sí, allá puedo. No, yo no voy a ir allá. ¿Entendés? Juzgue usted, hasta dónde puede llegar el hambre de algunos. El fanatismo es claro, casi tanto como su falta de educación e intolerancia a las opiniones ajenas. Este sujeto que usted está viendo en pantalla agredió el pasado viernes a un equipo de nuestros reporteros mientras cubrían una denuncia de vecinos del barrio Cabañas del Progreso quienes estaban molestos por el cierre de una de las principales arterias viales de la ciudad lo que generó un tráfico vehicular bárbaro en la zona. Todo para que se pudiera desarrollar una actividad proselitista de Alexander López lo que según algunos de los consultados es un claro abuso de poder. Alexander López, próximo alcalde. Este activista del alcalde de la mal llamada Ciudad Bonita de forma insistente y grosera intentó sabotear la cobertura de Teleprogreso no solo insultó y quiso agredir físicamente a nuestros compañeros también los acosó sexualmente. La agresión no se limitó al equipo de prensa de Teleprogreso. Vecinos de la localidad eran entrevistados mientras este individuo continuaba con su irrespeto y llevó las cosas a otro nivel. Dejó ir un golpe a puñetazo limpio a otro ciudadano solo por el hecho de pensar distinto. En Teleprogreso estamos con Dios, con el pueblo, con la verdad. Y exigimos respeto a la libertad de expresión y prensa, al tiempo que condenamos todo acto de violencia contra los comunicadores sociales en el país, en especial aquella que es promovida por el fanatismo político. Teleprogreso exige justicia en este caso de agresión y violación a la libertad de expresión y prensa, vivido por nuestro equipo. Asimismo, responsabilizamos a este personaje y al alcalde de El Progreso, Alexander López, por cualquier incidente o situación que pueda ocurrir a cualquiera de nuestros compañeros del departamento de prensa en represalia por hacer pública esta denuncia.